En la clínica Médicos Limitada de Valledupar, murió la tarde de este martes un joven que resultó apuñalado del corregimiento de Guacamayal, zona bananera Magdalena. Se trata de Albeiro Salas Pertús, de 31 años, natural de Ciénaga Magdalena, quien fue atacado al evitar que le hurtaran una motocicleta, pero el delincuente de nacionalidad venezolana lo apuñaló en la cabeza. A partir de ese momento, Salas Pertús fue remitido a un centro asistencial cercano, y luego, por la complejidad de la lesión, fue llevado a la Clínica Médicos Limitada de Valledupar, donde los galenos confirmaron su fallecimiento. Las autoridades llegaron al centro de salud haciendo la investigación e inspección al cadáver. Posteriormente, lo condujeron a la morgue de medicina legal de Valledupar para la diligencia de necropsia.